...ante la perspectiva de un pastor que reordene el rebaño y lo conduzca en el camino de la fe. El mundo entero, ante la certeza de la aparición de un devoto del diálogo, de un actor del ecumenismo y un luchador por la paz. Abre el mapa, recuperemos la esperanza de la mentira. Radio Eco Argentina. Estilo contenido en capital, auténticamente argentino, como nuestra gente. Cadena Eco Argentina. La radio en todo el país. En el aire de Buenos Aires, está transmitiendo AM1530, la radio porteña, integrante de la cadena de Radio Eco. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios inéditos, búsqueda de nuevos programas. Si ustedes tienen un programa al aire, en una emisora de cobertura limitada, o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese. Comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha pronto. Muy pronto lo escucharán a usted. Comuníquese. Comuníquese. Nuestra línea nacional 011-5631-1000. 011-5631-1000. O al correo electrónico de la emisora. Radio. Arroba cadenaeco.com.ar Radio. Arroba cadenaeco.com.ar Acerque se anuncia.